Bueno, segundo día estoy en el break, en el segundo break, me ha ido súper bien, y nada, apenas llegué a la primera mesa estaba súper dura, estaba con campeones, subcampeones, y en esta, esta también está, está bueno, pero bueno, lo importante es que apenas llegué, gané un Olimpon Parkast, y estoy doblada y así, estoy muy bien, un saludo a todos, un gusto, besos y abrazos.